¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre las noticias que se nos anunciaron que van a llegar al siguiente año en conjunto de un cambio gigantesco que se le va a hacer al juego. En el video vamos a platicar sobre estos cambios, unas cuantas cosas que están llamando a mi atención, unos consejos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Muy bien, primero que nada, en caso de que no estén enterados, hace unos cuantos días por parte de OCG por fin se nos revelaron los cambios más significativos que vamos a tener para el siguiente año. Y esto es en la forma de una nueva serie, un nuevo juego y cambios al formato avanzado. Vamos a empezar primero con los anuncios y esto es que se nos va a entregar la séptima serie de anime para Yu-Gi-Oh! Y este va a ser llamado Yu-Gi-Oh! Cevets. Tiene un diseño mucho más moderno, mucho más orientado o un público mucho más joven, lo cual voy a mencionar en un momento. El protagonista de este anime es llamado Yugo y se concentran en jugar Rush Dudes. Desde este momento quiero empezar a hacer hincapié en que Rush Dudes no es en lo que se va a convertir el juego. Rush Dudes es básicamente un nuevo estilo de juego, son nuevas cartas. Algo muy similar a lo que sucedió con Speed Dudes en TCG, pero por fin van a tener una versión para OCG. Sobre los Rush Dudes tienen tres características a mencionar. Lo primero es que el diseño de las cartas es muy diferente. Si bien siguen teniendo todos los elementos que tienen nuestras cartas, como por ejemplo las imágenes, atributos, estrellas, tipos y prácticamente su efecto, su diseño es bastante diferente. Lo cual me agrada muchísimo por la parte de que no vamos a confundir las mismas cartas, como por ejemplo con los Speed Dudes. Que simplemente la única diferencia que tenemos entre las cartas para el formato avanzado y las de Speed Dudes es precisamente la pequeña leyenda de Speed Dudes, lo cual es algo que me agrada mucho. Lo siguiente a mencionar es que estos tienen invocaciones continuas y lo que se refiere con esto es que no tienen un límite de invocaciones por turno. Esto podría sonar un poco raro, pero pueden hacer la cantidad de normal summons que quieran, la cantidad de seteos que quieran y la cantidad de invocaciones especiales, por lo que es algo interesante de ver para el juego. Y por último, cuando estén empezando su turno, tienen que robar cartas hasta que tengan cinco cartas en la mano. Estas son las características más relevantes que se nos fueron entregadas, lo cual lo hace un juego completamente diferente. Solamente para cubrir este tema y avanzar a lo que nos importa en realidad, me parece que este nuevo diseño mucho más orientado a caricaturas, con un diseño mucho más amigable, es algo muy bueno. Es una realidad que el promedio de edad de los jugadores se está empezando a incrementar y esto va a llegar a un punto de inflexión en el que simplemente por responsabilidades o por cosas que llegan a suceder en la vida, muchos jugadores van a tener que empezar a abandonar el juego, por lo que necesitamos nuevos jugadores. Y me parece que este anime, este nuevo rediseño de cartas, e incluso este nuevo juego por la forma de Rush Dulls, es algo muy muy bueno que nos va a llegar y creo que es algo que el juego necesitaba. Quizás algunas personas estén molestos porque no es el diseño que están acostumbrados, porque siempre estamos resistiéndonos a un cambio, sin embargo el fondo de esto, el objetivo de esto mismo, me parece que es algo excelente. No es algo diferente a los Speed Dulls que tenemos ya en TCG, pero me parece que esto está mucho mejor diseñado y es completamente otro juego, por lo que tendremos que ver qué es lo que va a suceder. Lo siguiente que también vale la pena mencionar es que se va a lanzar una aplicación bajo el nombre de Yu-Gi-Oh! Neuron y si bien los detalles de esta aplicación todavía son un poco vagos, lo que nos va a poder dar es por fin una aplicación oficial para poder contar los puntos de vida, para poder tener acceso al lanzamiento de dado, de monedas, incluso tiene unas cuantas características que nos permite identificar cartas y se van a poder compartir rulings de estas mismas. Lo cual es algo excelente porque si esta es una aplicación oficial, entonces cualquier duda común que vaya saliendo con las cartas, lo cual es cada vez más común hoy en día, entonces los mismos jugadores van a poder acercarse a este, van a poder tener la fuente oficial, porque muchas veces tenemos efectos que llegan a variar de juez a juez, de torneo a torneo, entonces esto prácticamente va a poder unificar todos los formatos, lo cual es algo excelente. No tenemos muchos detalles de cuándo esto podría pasar a TCG, sin embargo, el hecho de que ya estén desarrollando algo así, me parece que es algo excelente para el juego. Y por último tenemos lo que más nos importa, que es un cambio gigantesco al formato que conocemos. Esto está lanzado bajo el nombre de revisión de la Master Rule de 1 de abril de 2020. Vale la pena mencionar que esto no es una nueva Master Rule, porque de ser así se nos estaría entregando un nuevo método de invocación, o quizás estarían entregando cambios al juego de manera significativa. La revisión a la Master Rule es básicamente lo siguiente. Monstruos de tipo Fusión, Synchro y Exi también pueden ser invocados directamente a las zonas de monstruo principal. Es decir, cuando van a invocar un monstruo de este tipo desde su extra deck, pueden ponerlo en la zona de monstruo extra o en las zonas principales. Para esto anteriormente se necesitaba tener una flecha Link, pero con estos cambios ya no es necesario. Por la parte, los monstruos de Péndulo y de Link siguen teniendo las mismas restricciones con las que estuvimos jugando los últimos 3 años. Es decir, cualquier monstruo Link que sea invocado desde el extra deck tiene que llegar a la zona de monstruo extra o alguna de las zonas principales siempre y cuando otra zona Link lo esté habilitando. Por la parte de los monstruos péndulos, si están boca arriba en el extra deck tienen que llegar a la zona de monstruo extra o, de la misma manera, a una de las zonas principales siempre y cuando una zona Link lo esté habilitando. Si es que llegan desde la mano, pueden llegar a cualquier zona. Entonces este cambio que se está haciendo a las reglas solamente va a afectar a los monstruos de Fusión, de Exi y de Synchro. Y estos mismos cambios se van a aplicar a los dos lados de juego a partir del 1 de abril de 2020. Llama mucho la atención porque anteriormente cualquier cambio que se estaba haciendo al juego se implementaba en OCG y 3 meses después, que es como generalmente tenemos los cambios en el juego, se implementaban a TCG. Sin embargo, para esta ocasión se va a implementar exactamente al mismo tiempo, lo cual creo que va a tener unas consecuencias muy interesantes. Dicho de otra forma y en caso de que ustedes ya sean jugadores desde antes que fueran entregados los Links, básicamente es como si estuviéramos regresando al Master Rule 3 y simplemente el Master Rule 4 fuera creado para poder controlar los péndulos, lo cual era algo muy necesario hace 4 o 5 años y si lo piensan bien, tiene bastante lógica. Lo que significa que si ustedes tienen una estrategia que se basa en la invocación de fusión, de Synchro o de Xi, entonces ya pueden sacar tantos como quieran. E incluso vamos a tener más ventajas hoy en día porque anteriormente solamente teníamos las 5 zonas principales y ahora tenemos acceso incluso en la zona de Monstro Extra, por lo que esto abre la posibilidad a tener campos incluso mucho más potentes. Vale la pena aclarar algunos puntos que surgieron conforme esto se fue revelado. Por ejemplo, no hay límite de monstruos que debamos de tener de algún tipo. Las primeras horas, el primer día, se estaba considerando que solamente se podía tener un Synchro, un Xi, una fusión, pero esto no es así. Pueden tener 5 fusiones, 5 Xis, 5 Syncros, pueden tener 2 fusiones, un Xi, entonces realmente no importa la cantidad. Pueden tener los que sean y pueden ser los tipos que quieran de estos mismos. Para los monstruos de péndulo híbrido que existen, es decir, los monstruos de péndulo de fusión, péndulo de Xi y péndulo de Synchro, va a depender de cómo estén en el Extra Deck, de cómo van a llegar al campo. Si estos están boca abajo en el Extra Deck, entonces pueden llegar a cualquier zona. Es decir, no necesitan llegar a la zona Extra, no necesitan llegar a una zona Link. Se pueden poner en cualquiera de las zonas principales. Pero, si están saliendo desde el Extra Deck y ya estaban boca arriba, entonces sí deben de llegar a la zona de Monster Extra o alguna de las zonas principales habilitada por una flecha Link. Esto es básicamente lo que mucha gente estaba pidiendo cuando se nos fueron lanzados los Links, que estos simplemente debían de afectar a la misma mecánica de Link y a la mecánica de péndulo, porque era evidente que necesitaban un cambio. Y, por fin, se nos está entregando con esto. Me parece que nunca vamos a saber cuál es el motivo de que tengamos este cambio. Puede ser que el diseño de los Links se estaba entorpeciendo mucho, puede que hayan hecho esto para que nos obligaran a jugar Links, porque de otra manera la mecánica de Links simplemente no hubiera tenido ningún impacto y muchas otras cosas más. Cualquiera que sea el motivo detrás de esto, me parece que este cambio va a ser por lo mejor del juego y la cantidad de combos que son liberados, la cantidad de estrategias que reviven y muchas cosas más es increíble y lo vamos a platicar en un momento. Voy a compartirles unas cuantas ventajas y desventajas que he estado pensando desde que se nos fue anunciado. Lo primero y lo que considero que es lo mejor es que muchos jugadores que se retiraron o que perdieron mucho interés en el juego precisamente por la implementación de los Links van a poder volver al juego que estaban ellos acostumbrados. Incluso si no quieren aprender cómo jugar Links, no quieren aprender a cómo funcionan ahora los péndulos, simplemente se pueden concentrar en las estrategias viejas que ellos recuerden y van a poder disfrutar muchísimo más este juego. Incluso con la novedad de todas las cartas que fueron lanzadas durante los últimos tres años que van a poder hacer que sus estrategias tengan incluso mucho más versatilidad. Esto, aunque no lo parezca, es prácticamente un juego nuevo por completo. Quizás en papel sea muy sencilla la transición, pero muchos jugadores ya se estaban acostumbrando a ir primero por sus Links y luego ir a sus jugadas principales o simplemente quedarse en los Links porque los Links no les daban para poder hacer jugadas tan potentes. Pero esto simplifica muchísimo el juego. Ya no tienen que pasar por los Links. Pueden ir por su simple invocación de fusión, de sincro, de XI y luego pueden ver con qué más van a complementar su campo. Sin embargo, este cambio creo que es muy refrescante. Es un juego nuevo por completo y el hecho de aprender combos, qué cartas van a entrar y qué no, es algo muy muy bueno y creo que es algo excelente para la salud del juego como tal. No importa en realidad qué estrategia estén utilizando, pero si llegan a utilizar fusión, XI o sincro, entonces esta estrategia se está haciendo mucho más fuerte. La cantidad de estrategias y de combos que esto abre es estratosférica. Antes de que fueran implementados los Links, creo que había muchas jugadas y había mucha versatilidad para el juego. Pero con estos cambios que se están implementando, es como si de un momento a otro se nos entregaran 500 cartas relevantes, como si una nueva mecánica de juego llegara con 300 cartas, como si hubieran estado 500 cartas prohibidas y salieran de la lista. No sé cómo lo quieran ver, no sé cómo lo quieran describir, pero la cantidad de combos, la cantidad de construcciones que esto abre es increíble. Me parece que esto es de lo mejor que le pudo haber pasado al juego. Una de las cosas que más me llama la atención es que esto va a garantizar que se va a cambiar el formato sí o sí. Quizás en los primeros momentos de estos cambios, en los primeros meses, los primeros formatos, tengamos estrategias que sean muy, muy dominantes porque todavía no se alcanza a ver el impacto que va a tener este cambio. Sin embargo, esto nos va a garantizar que vamos a estar teniendo múltiples estrategias que van a empezar a levantar la mano para intentar ser el deck meta del momento. Y esto prácticamente nos va a asegurar que vamos a tener un año de juego competitivo muy saludable. Con esto no quiero decir que no vayamos a tener un Tier 0 o que no vayamos a tener 50 estrategias viables, sino que realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Tenía muchísimo tiempo que no teníamos incertidumbre sobre cuál iba a ser el siguiente mejor deck. Siempre tenemos la certeza de cuáles van a ser las mejores estrategias con 3 o 4 meses de ventaja. Y con esto, con este cambio tan grande, realmente no hay una buena forma de predecirlo. Y la última de las ventajas es que esto incrementa el nivel de poder de todos los decks. No importa si ustedes están jugando Ice Barriers, Gadget Beatdown, Orcus, Salamangrate, Shadow, Burning Abyss. No importa qué estrategia estén utilizando, ustedes se van a ver beneficiados de esto mismo. Quizás de buenas a primeras esto no lo va a parecer, sin embargo, conforme empiecen a modificar su construcción, conforme se empiecen a probar contra otros decks, se van a dar cuenta que están obteniendo mucho poder. Y lo menciono porque es muy difícil que el nivel de poder en el juego vaya subiendo. Si bien esto no ha dejado de suceder en ningún momento del juego, porque siempre se está acelerando y se está haciendo más fuerte, esto acelera muchísimo el juego, lo cual es algo muy interesante, aunque esto también podría tener sus contras en el futuro. Para los contras y desventajas que veo, es que esto fue tan repentino y se nos va a implementar tan pronto que realmente no hubo una buena forma de prepararse. Durante mucho tiempo, teorizando qué le podría suceder al juego, les comentaba que se podrían hacer de estrategias que no dependieran del extra deck y esto prácticamente les iba a asegurar que iban a estar seguros, lo cual sigue siendo cierto. Estas estrategias no tienen nada que ver con este cambio de reglas, pero nada nos hubiera preparado para saber que los links se iban a hacer ahora opcionales, lo que iba a liberar el potencial de muchos decks. Sin embargo, de buenas a primeras, esto golpea de manera severa muchas de las cartas que tenemos hoy en día y muchas de las cartas que se nos van a entregar en unos meses. Por ejemplo, Fantastical Dragon Fantasmei es una carta que es increíblemente buena contra cualquier estrategia que utilice links, pero ya que no van a ser necesarios los links o al menos ya no van a ser obligatorios para todas las estrategias, entonces esta carta pierde muchísima valía, pierde muchísimo poder. Va a ser muy buena en los siguientes tres meses, pero a partir de eso va a depender mucho del formato en el que esta carta sea buena. Por la parte de los sobres de Ignition Assault, Eternity Code e incluso algunos de reimpresiones como Dual Overload y muy probablemente el Battles of Legends del siguiente año, como en muchos de estos se nos van a entregar cartas de Link y que eran muy relevantes, como por ejemplo el Cristrón Needle Fiber, si bien todavía estos van a tener muchísima importancia, no va a ser tan relevante como si siguiéramos atrapados en la era Link. Entonces creo que esto es algo que se pudo haber manejado de mucha mejor manera, creo que esto le va a costar muchísimo a Konami en muchos aspectos, pero esto no quita prácticamente nada lo que le va a dar a la salud del juego. Como suele suceder cuando tenemos un cambio de formato o incluso algo más relevante como un cambio de reglas, generalmente las primeras estrategias que lleguen a ser competitivas van a ser golpeadas. Y muchas veces estas solamente son superiores porque tienen una interacción degenerada o porque simplemente se pudieron adaptar mucho mejor a estos cambios. Por ejemplo, el Thunder Dragon es un deck que se hace mucho más potente con este cambio de reglas porque ahora tienen acceso a Triple Colossus, Doble Titan, un Hope Harbinger o prácticamente lo que sea que quieren dejar en el campo. Y no me sorprendería que el Thunder Dragon vaya a ser golpeado de manera preventiva para poder entrar a esto o si no es golpeado, no me sorprendería que fuera uno de los primeros decks en caer. Entonces, creo que esto es simplemente un precio del progreso y esto lo voy mencionando encaminado a que no vayan a saltar a estrategias o a compras de pánico, pero ya lo voy a mencionar un poco más. Mucha información, construcciones, combos y cosas que se le parezcan que se desarrollaron en los últimos tres años, mucho de esto podría llegar a ser obsoleto. Prácticamente toda esta información está basada en que primero tenemos que utilizar los links o que simplemente los links son la piedra angular de este juego y con esto se está eliminando por completo. Esto en realidad no lo veo como un problema, pero creo que vale la pena mencionarlo porque entonces mucho de lo que estamos acostumbrados a ver, a construir o simplemente a jugar prácticamente ya no es viable o ahora hay que probar mucho más para ver qué es lo mejor ahora. El último punto es algo que a mí en realidad no me molesta, pero esto eleva la velocidad y el poder del juego muchísimo. Esto es prácticamente inherente a cualquier cambio de juego. Por ejemplo, cuando se implementaron los links, el juego se desaceleró muchísimo, pero fue de una mala manera porque primero teníamos que ir por nuestros monstruos links, dejar zonas activadas y luego a ver si podíamos utilizar nuestra estrategia principal. Pero al estar eliminando esto, entonces podemos dejar los monstruos que queríamos en el inicio e incluso con nuevas cartas. De nuevo, todas las cartas que fueron lanzadas e incluso liberadas durante los últimos tres años van a complementar nuestros mismos campos y van a ser campos incluso mucho más potentes. Esas son todas las ventajas y desventajas que he estado viendo últimamente. Sin embargo, estos son solamente unos cuantos días de pruebas y de estar pensando en la nueva mecánica de juego. No me sorprendería que estuviera ignorando cosas que van a ser muy relevante, pero eso es lo que tengo por ahora. Ahora voy a compartirles unos cuantos factores y consejos que creo que sería muy bueno que tuvieran en mente para esta misma transición que vamos a tener. Lo primero es que no hay forma de predecir el meta. Esto me parece que es algo incluso obvio de decir, pero he visto muchos jugadores que ya están clamando que ya saben cuál va a ser el nuevo meta, como por ejemplo, Thunder Dragon, DDD, Invoked y muchas otras estrategias mal. Y si bien en papel hay muchas estrategias que ganan mucho poder, como por ejemplo, los Syncros de la ayuda del Junk Speeder, me parece que es un hombre, ahora pueden sacar muchísimos, muchísimos monstruos, esto no significa que ellos van a tomar la cabeza del meta. Lo menciono más que nada porque muchos jugadores están empezando a saltar a compras de pánico de estas mismas bases. Y si bien en papel estos decks tienen muy buenas posibilidades, tenemos unas 50 estrategias hoy en día que en papel son muy buenas, pero al momento de estar en los torneos, estas no dan el rendimiento que se esperaba. Entonces tengan mucho cuidado al momento de estar saltando sobre estas mismas estrategias que muchos están clamando que son el nuevo meta. Si podemos aconsejar y si podemos ver de buenas a primeras cuáles están ganando mucho poder, pero de eso a poder predecir el meta me parece que es algo completamente imposible. Lo siguiente y que va de la mano con lo que acabo de mencionar es que no hagan compras de pánico. Últimamente muchas cartas se han empezado a mover muchísimo porque simplemente en la Master Rule 3, es decir, hace 3 o 4 años, eran cartas que eran muy potentes. Cartas como por ejemplo Bahamut Shark, el motor de las Wind Witch, Ultimaya Solking y si bien estas cartas son muy potentes, hay que recordar que durante los últimos 3 años se nos entregaron más estrategias, se nos entregaron más cartas de poder e incluso se liberaron muchas cartas de la lista que podrían castigar mucho todas estas estrategias. Entonces, antes de pasar a comprar todas estas cartas a un precio muy elevado porque precisamente se está aprovechando la emoción del momento, les recomendaría que consideren cuál va a ser la estrategia que van a tomar y hagan las pruebas competentes de esto mismo. Entiendo esta mentalidad de comprar la carta ahora mismo que hacerse de esta dentro de 3 o 4 meses que esta carta pruebe su valía y que sea mucho más costosa. De hecho, esto es algo que yo generalmente les aconsejo. Sin embargo, con este nuevo cambio de reglas es un cambio tan grande que en realidad no hubo forma de poder predecir esto e incluso si esas cartas fueran tan buenas, Konami siempre está poniendo atención de cuáles son las cartas que tiene que reimprimir para poder hacer sus productos mucho más relevantes. Por ejemplo, Ultimaya Solking es una carta que se está empezando a comprar mucho y que en papel nos da mucha ventaja. Nos puede poner un Crystal Wing en el campo y esto es una negación adicional, nos puede ayudar contra Nibiru y muchas cosas más. Sin embargo, para poder ir para este monstruo necesitan dos monstruos de nivel 5 o superior. Uno debe ser Tuner y el otro debe ser Non Tuner. Primero, deben de pensar si su estrategia puede implementar esto de una manera natural o si al momento de estar poniendo cartas en su estrategia para poder alcanzar esto van a poder ser castigados de una forma severa. Por ejemplo, los monstruos de nivel 6 son algo relevante como por ejemplo en la estrategia de Dark Warrior. Puedo utilizar cartas Resonator en conjunto de Armageddon Knight, Dark Grafer, Vision Hero Bion y muchas otras que se le parecen y con esto puedo ir fácilmente a mi jugada de Solgain. Sin embargo, si en mi Normal Summon me llegan a tirar Effect Veiler o Infinite Impermanence entonces esto me va a castigar muchísimo, me va a dejar con un monstruo que es completamente inútil y hubiera sido mejor que me hubiera quedado con un monstruo de nivel 4 para por ejemplo tener un Extender e ir a una jugada de XI o algo que se le parezca. Otro ejemplo de esto es que tenemos al Bahamut Shark que nos da acceso a Totally Awesome. Si bien esta es una carta tremenda y es un monstruo jefe como pocos que hemos visto en el juego, si su estrategia no está utilizando monstruos de nivel 4 de agua en primer lugar entonces no deberían de estar utilizando esta carta. Es exactamente el mismo principio incluso con cartas como por ejemplo Instant Fusion que nos pueden poner uno de los dos cuerpos que necesitamos para el Bahamut Shark. Si su deck no usa la otra pieza si no la pueden implementar de manera natural entonces no deberían de estar yendo por estas cartas. Incluso con cartas como por ejemplo Team Goldfish que esto también puede complementar esto mismo no va a poder funcionar porque es exactamente la misma lógica del Resonator. Si les tiran una hand trap si les cancelan esto o algo que se le parezca se van a quedar con un monstruo que ni siquiera pertenece a su arquetipo que ni siquiera pertenece a su estrategia y van a ser mucho más castigados que beneficiados por estos mismos cambios. Precisamente por eso antes de empezar a hacer estas compras de pánico antes de empezar a comprar en la emoción de lo que todos los jugadores están volteando a ver hagan sus pruebas. Este cambio no es como ningún otro esto no es como un cambio de formato ordinario hagan las pruebas que consideren competentes vean si tienen sinergia si es viable e incluso si esto llega a ser viable revisen que tengan mucho más poder a por ejemplo seguir utilizando los links que es otro punto que ya voy a mencionar. Por último y complementando este mismo punto ya había mencionado que si la carta tiene mucho éxito entonces Konami la va a reimprimir pero si no tiene este mismo éxito entonces la carta va a empezar a bajar de precio por este mismo motivo no deberían de estar saltando a hacer compras de pánico aunque del otro lado de la ecuación si ustedes tienen estas cartas que por este momento tienen mucha emoción y ustedes tienen sus dudas o consideran que no las van a utilizar en el futuro aprovechen la emoción del momento y saquen el mayor beneficio de estas mismas cartas. Acompañado al factor de que deben de estar probando mucho su estrategia o quizás hay estrategias que antes no pudieron jugar y que se quedaron con las ganas por la llegada de los links o cosas que se le parezcan les recomiendo que hagan sus pruebas a fondo porque esto acompaña todo lo que he dicho que nos va a traer este cambio de reglas. Si, la estrategia que ustedes están volteando a ver está ganando poder está siendo liberado mucho de su potencial pero también el deck del oponente y prácticamente otros 500, 600 decks y arquetipos que tenemos en el juego. Entonces esto va a ser muy difícil de poder predecir cuál va a ser el mejor deck. Lo mejor que podría recomendar para este caso es que revisen cuál es la estrategia que les llama la atención cuál consideran que tiene potencial y empiecen a cazar este mismo deck. Si tienen la posibilidad y se pueden hacer de este mismo deck en este mismo momento sin estar pagando una cantidad elevada y que no vale el deck o que simplemente no ha probado su valía háganlo pero lo que no deben hacer es simplemente saltar a estrategias que todo mundo está diciendo que va a ser el meta y no tenemos siquiera evidencia. Hemos tenido muchos decks que prometen muchísimo porque a la gente le gusta el artwork porque consideran que es una mecánica única y han fallado por completo. Solamente por mencionar dos ejemplos tenemos a los Magical Mosqueteer que estos afortunadamente con su link ya tienen mucho más poder y mucho mayor éxito y las Dragon Maid. Estas se estaba esperando que fueran a romper el meta que incluso con la liberación de Super Ejuvenation este arquetipo se iba a romper y hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada incluso con su nueva fusión que acaban de anunciar esto no va a corregir los problemas que tiene de raíz este deck entonces sean inteligentes con esto medítenlo y pruébenlo esto con el objetivo de que tomen la decisión más educada de que no compren cartas por precios altos que no los valen por cartas que no han probado su valía y muy posiblemente porque simplemente son cartas que la mayoría está hablando pero no tenemos resultados para poder demostrar esto mismo. Antes de pasar a darles mi opinión por completo tengo unas cuantas notas adicionales lo primero de esto es que desaparece el extra link y esto en realidad me tiene muy contento porque el extra link en realidad no le daba nada bueno al juego si bien era una estrategia que era interesante de poder lograr y poder dejar prácticamente al oponente sin la zona de monstruo extra creo que esto era algo perjudicial para el juego y en realidad no sé por qué fue implementado en primer lugar hoy en día a pesar de que puedan lograr esto a menos de que su oponente solamente esté utilizando monstruos de link entonces esto ya va a ser completamente inútil lo cual me agrada mucho avanzando para los siguientes formatos esto eleva muchísimo el poder de cualquier estrategia que tenga accesos de monstruos de fusión de sincro y de xii y precisamente como los links y los péndulos no están recibiendo nada a pesar de que estos también se pueden beneficiar con algunos monstruos esto podría significar que el diseño de estas mismas cartas en el futuro sea mucho más agresivo sea mucho más rápido y tampoco me sorprendería que empiecen a salir cartas que creíamos que no podrían salir simplemente porque se utilizan para los monstruos link para las estrategias de péndulo muchos jugadores todavía tienen la idea de que estamos volviendo al Master Rule 3 y si bien se siente muy familiar y es prácticamente jugar con esas reglas me parece que no tendrían que tener esta mentalidad porque lo que era bueno hace 3 años puede que hoy en día ya no lo sea más y precisamente me tardé un poco más para subir este video porque quería hacer las mismas pruebas por ejemplo mi deck favorito de todos los tiempos son prácticamente los Hero en conjunto de Totally Awesome y lo he estado utilizando los últimos días y si bien es una estrategia que es muy potente no se puede comparar al poder que tienen los Hero hoy en día el poder de abrir todos los juegos yendo segundo y poder matar al oponente el poder de dejar esos campos prácticamente invencibles incluso sin la necesidad de utilizar a Totally Awesome si es cierto todavía soy muy vulnerable a cartas como Raigeki Interrupted Kaiju Slumber y muchas otras que se le parezcan pero viéndolo fríamente la versión de Hero que tenemos hoy en día es mucho mejor a la versión de Hero de hace 3 años Invoked fue otra de las estrategias que le estuve dando una oportunidad y yo recordaba que el Invoked Wind Witch era una estrategia muy muy potente pero si lo comparamos con el Invoked en conjunto de los Magnite que tenemos hoy en día también es mucho mejor la versión que tenemos hoy a lo que teníamos hace 3 años entonces lo que quiero sacar de todo esto es que esto es un juego completamente nuevo lo que teníamos hace 3 años lo que era meta lo que era muy potente vale la pena voltear a verlo y probarlo pero esto simplemente es para saber qué tan bueno sigue siendo qué tan bueno es pero no duden que muchas de las estrategias que tenemos hoy en día sean mucho mejor obviamente vamos a tener casos como que las construcciones de hace 3 años son muy superiores como que las versiones que tenemos hoy en día son mucho mejores e incluso no me sorprendería que muchas estrategias se encuentren en un punto medio en el que implementan unas cuantas cosas de las que tenemos hoy en día los objetivos o cartas de poder que tenían hace 3 y vayan a ser decks muy potentes pero creo que esta parte de decir que estamos volviendo al Master Rule 3 o simplemente tener esa mentalidad de que todo lo que fue lanzado en estos 3 años va a quedar obsoleto inclusive los links es algo que está completamente erróneo ya que estoy mencionando los links si bien muchos de estos están quedando completamente obsoletos porque ya no tienen uso por sus flechas por sus efectos que nunca cumplieron expectativas y muchas cosas que se le parezcan esto no significa que vamos a dejar de ver links obviamente esto va a reducir su aparición de una manera muy dramática pero si creen que cartas como Borreloth Borrelzord Sarjuha Apollosa Borrelent que es una carta que todavía no se nos ha entregado Cristron Needle Fiber todas estas cartas si ustedes creen que no van a tener impacto o que van a dejar de ser usadas entonces no han probado lo suficiente los decks estas siguen siendo herramientas muy muy buenas y que vale la pena todavía conservarlas usarlas y probarlas no den por muertos a los links lo vimos incluso cuando entramos a la era de links todos los decks de péndulo estaban muertos por completo ninguno tenía nada que hacer y solamente tomó el diseño de una carta en la forma de Electrumite y desde el momento en que esa carta fue anunciada hasta el día de hoy los péndulos todavía son muy relevantes entonces no se estén confiando en lo que esto parezca de buenas a primeras hay que probar mucho nuevas cartas van a ser lanzadas y como ya les mencioné los péndulos y los links no están ganando nada en este cambio por lo que no me sorprendería que ganaran cosas en la lista o incluso con productos en el futuro otro aspecto que quizás quieran tener en mente es que estamos a finales de año y esta noticia prácticamente cambió el juego por completo entonces es entendible que mucha gente esté saltando a hacer compras de pánico sin embargo lo ideal sería que probaran y dentro de un mes se hicieran de las cartas que ya saben que van a ser buenas o que ustedes están convencidos que pueden utilizar de una mejor manera si ustedes a pesar de lo que les mencioné creen que Bahamut Shark va a ser una carta tremenda esperen unas cuantas semanas y vayan y consíguenlo pero no vale la pena salir corriendo por una copia de este mismo si su estrategia no lo puede implementar es algo que ya expliqué me parece que es algo muy obvio pero que muchas veces podemos olvidar precisamente por lo novedoso y por la prisa de poderle ganar a los demás como comentarios finales este es un cambio gigantesco que se le está haciendo al juego a mí en lo personal no me molestaban los links creo que fue un cambio necesario las estrategias ya estaban llegando a un punto de inflexión en el que prácticamente ya no se podía hacer más fuerte o ya no se veía claramente cómo íbamos a avanzar el hecho de que se implementaran de esta forma los links puede que en verdad haya sido por la salud del juego puede que simplemente nos hayan obligado a utilizar estos por 3 años porque de otra forma los links no hubieran vendido absolutamente nada y muchos otros factores cualquiera que haya sido este es un juego completamente nuevo pero es muy refrescante es muy divertido el estar utilizando estas nuevas reglas no me he divertido tanto en años la verdad es que es algo que estoy muy emocionado por empezar a jugar de lleno estoy muy contento por todas esas estrategias que van a volver cuando entramos a la misma era de link fue increíble la cantidad de decks que tuvieron que morir porque no había links para estos mismos no había flechas competentes no había muchas cosas si bien avanzados 3 años cualquier estrategia es viable y las que no son viables son simplemente porque tienen diseños obsoletos o porque tienen objetivos un tanto complicados ahora ya podemos usar prácticamente cualquiera decks como por ejemplo Quasar Turbo los Super Quantum DDD y muchas otras que se basaban en simplemente sacar todos los monstruos del extra deck ahora van a poder volver lo cual creo que va a ser algo muy bueno no creo en realidad que ninguna de estas estrategias vaya a significar ningún problema pero el hecho de que tantas tantas estrategias hayan estado obsoletas y que simplemente con un cambio tan sencillo vuelvan a ser parte del juego es algo muy bueno como ya lo había mencionado brevemente esto se perfila para ser uno de los formatos más interesantes con todo el poder que tenemos hoy en día con los decks que son competitivos con todas las estrategias que van a volver al juego gracias a este cambio con cartas que fueron liberadas durante los últimos 3 años con cartas que fueron entregadas los últimos 3 años hay tantos factores avanzando para el siguiente año para este cambio de reglas que me parece que el juego va a tener mucha diversidad y va a ser muy interesante al menos por un año otro aspecto y es algo que mencionaba cuando hice la predicción de la banlist es que TCG tiende a bajar el nivel de poder mientras que OCG tiende a simplemente emparejarlo sin embargo con este cambio que se está haciendo todos los decks están ganando mucho poder y precisamente por eso los decks que eran fuertes ahora se hacen muy superiores entonces va a ser muy muy interesante y con todo el poder y velocidad que se está ganando con este cambio de reglas creo que ya no va a ser opción para Konami de empezar a golpear tantas cartas porque de ser así entonces vamos a ver unas 50 o 60 cartas que van a ser golpeadas en la lista en el siguiente año lo cual me parece que ya no es algo viable es algo que ya se intentó y precisamente tuvimos que llegar a la creación de los links por lo que lo más saludable sería que se empezaran a lanzar arquetipos que fueran superiores o que simplemente tengan el mismo nivel de poder es todavía muy pronto decirlo y todavía no acabo de analizar y decidir cuál creo que va a ser la opción más saludable pero lo que me gustaría ver de todo esto es que acaben de liberar muchos decks por ejemplo para los negros me gustaría que liberaran por completo Unicorn para los monarcas por completo Panteísmo para los héroes Hero Leaves y muchas otras cartas creo que es un momento excelente del juego no dudo que muchos jugadores vayan a regresar y va a ser con muy buen motivo este juego pinta para ser lo más interesante que hemos tenido en mucho mucho tiempo ya estaba muy emocionado sobre qué era lo que nos iba a traer este nuevo año sea por decks nuevos por qué movimientos íbamos a tener en la lista que fuera que entraran cartas o que liberaran cartas y muchas otras cosas más uno de los aspectos que tenía también en mente era el cambio que se le iba a hacer al juego pero no me imaginaba que iba a ser algo tan bueno de nuevo los links en lo personal no me molestaban pero disfruto muchísimo más cómo se está jugando con estas nuevas reglas y creo que la gran mayoría de la comunidad va a estar de acuerdo con esto va a ser un juego nuevo completamente va a ser muy interesante de estar probando todo lo que nos está ofreciendo esta nueva mecánica y creo que esto va a ser para la salud en general del juego estoy seguro que en algún momento van a aparecer combos degenerados como por ejemplo con Trishula que ahora lo tenemos a 3 así que perder la mano creo que es algo que va a ser bastante viable y bastante sencillo no me sorprendería que algún deck fuera muy superior a los demás e incluso entráramos un formato de tier 0 sin embargo estos son factores que hubiéramos tenido de cualquier manera entonces creo que este es un cambio muy muy interesante estoy muy emocionado no había estado interesado en probar tantos decks en mucho tiempo y el hecho de que no tenga idea de qué es lo que vaya a pasar qué nos vayan a entregar qué vayan a golpear qué vaya a suceder en realidad es algo que me tiene muy emocionado hace mucho que no teníamos algo que sacudiera el juego de una manera tan increíble y creo que esto es de lo mejor que nos pudo haber pasado pero bueno eso es todo lo que tengo para este video déjenme en los comentarios qué piensan de este nuevo cambio les gustó no les gustó hubieran cambiado algo de forma adicional y cuáles van a ser las estrategias que van a probar con este cambio de reglas en lo personal voy a probar los DVD y no porque crea que van a ser muy competitivos sino porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo a máximo poder y a pesar de que ya los usé unos cuantos días los Total y Hero todavía son una estrategia que voy a disfrutar muchísimo si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente